Buenas tardes, bienvenidos a Francamente. Esta tarde tenemos el gusto de tener aquí con nosotros al maestro Carlos Almaguer, con el que vamos a hacer una charla previa sobre Paliachi y Cavalería Rusticana. Y aprovecho que lo tengo acá porque haces cuatro roles en Cavalería Rusticana y en Paliachi, lo que comentábamos ahora. Bueno, son cuatro partes diferentes. El alfio de Cavalería Rusticana, que es el carretero que le da el buen final a Turidu en la primera parte. Luego el prólogo, que es el inicio de Paliachi. Posteriormente vas a ser Tonio, que es el que mueve los hilos oscuros dentro de Paliachi y provoca el final. Definitivo. Y luego vas a ser Tadeo, que es el personaje cómico que hace Antonio, que es el payaso. Comentabas también que ya habías cantado estos cuatro papeles, aparte uno más en El Tabarro en alguna oportunidad. Sí, estuve en Bulgaria. ¿Cómo ves esta puesta en escena o este trabajo que está haciendo el Teatro Bicentenario para esta Cavalería Rusticana y Paliachi? Pues, está muy interesante. Te puedo decir que dentro de lo que cabe, está muy normal. O sea, no tiene nada que digamos que sea fuera de contexto. Está todo dentro de lo normal. De cabalería, lo que comentábamos ayer, es que es el pueblo, se ven las casas de Sicilianas y todo. Y luego después de la comedia que se hace, el payaso es que comienza pues siempre con su escenario, ¿no? Pero... Esto dentro de lo normal es básicamente para los puristas que no quieren así grandes cambios escénicos o que se vaya una cuestión minimalista, sino que haya prácticamente ese trabajo de algo tradicional escénico. Me imagino que es ese dentro de lo normal, ¿o no? A mí, yo soy más de esa... De esa tradicional. De esa tradicional. Te puedo decir que tanto Cavalería Rusticana... Cavalería Rusticana no, pero Paliachi sí. O sea, se puede Paliachi, se puede ser Paliachi, se puede ser más moderna. Pero Cavalería, lo puedes cambiar el pueblo, la historia, lo que comentábamos ayer en una conversión que tuvimos con la gente. O sea, puedes salir hasta vestido de charro si quieres, porque eso sucede en todo el mundo. O sea, es una cosa que... De celos, de cuernos, vaya, ¿no? De lo que pasa, hasta nuestras películas mexicanas salen. Y eso pasa en todo el mundo. O sea, yo he viajado mucho, he ido a cantar a lugares donde se ven esas películas que se ven en la televisión. Es lo mismo. Claro. O sea, que no tiene... Ese es el factor universal que tiene esa historia. Por eso se llama esto. Son óperas... Son óperas... No son óperas... Son óperas veristas, ¿no? Son óperas que son reales, casi se podría decir, ¿no? O sea, la historia, por ejemplo, comentábamos ayer de un cabal. León Caballo es una persona que cuando era pequeño vivió una historia, que hay personas que le equivocan un poco. Yo no sé por qué, yo he trabajado con Cefirelli. Más Cefirelli, un gran, el mejor de los revistas de todos los tiempos. Y yo me acuerdo que él cuando nos comentó la historia, era él y León Caballo, que su padre era un juez. Y vivieron una cosa, una cosa similar a la de los payasos. O sea, una cosa similar a la de los payasos, por ejemplo, de la comedia, del drama. Y en eso, él se quedó con esto y se enfocó y se basó en esto. Después le dijeron que estaba haciendo un plagio de un libro. Pero no, o sea, él para demostrar eso, dijo esto. Que es una historia que está en duda, ¿eh? No se sabe con esa actitud de que sí es cierto o no. Pero es lo que sé. En eso de viajar mucho, comentábamos ahora, yo estuve buscando un poco sobre tus giras actualmente, ¿no? Pues eres de los barítonos mexicanos que están prácticamente en todo el mundo. Tú me comentabas ahora que estuviste en China con el Amonazro de Aida. Exactamente. Estuviste cantando también en Corea del Sur. En Corea. Veo que también tenías el Marseille, el Escarpia de Tosca. Exacto. Y vas a abrir la temporada en el Teatro de Módena, del Luciano Pavarotti con el Nabucco. Sí, voy a Módena y ahí es. También estuve en Japón. Estuvimos acompañando también una Aida, que no sé por qué no la habían puesto, porque hay cosas que he ido a muchos lugares que los currículums se olvidan poner, ¿no? Pero abrimos y... ¿Cómo le haces con el jet lag, con la preparación física, con la preparación vocal? O sea, ¿cuánto tiempo tienes entre papel y papel? Porque también son papeles que cambian, ¿no? No es como cantar Cucini que cantar una Aida de Verdi. No. ¿Cómo llevas ese ritmo? ¿Sabes? Yo creo que también son... Yo tengo ya 20 años de carrera, casi 20 años. Y yo creo que también es la costumbre. Te haces... Claro, cuando llego de un país a otro, desentendemos un día para descansar. Llego a desecar todo el día. Ya por noche al otro día tenemos ensayado a las 10 de la mañana, a 11, no lo sé. Pero es así, tenemos que acostumbrarnos. O sea, comenzamos y es... Por otro lado llega el cansancio, luego llegas al hotel y luego te cambian, te cambian. Lo que te cambian, lo que te cambian, ahora ya te lo puedes dormir. Y tienes que, pues, que acomodar el lugar, pues, te recupera el sueño, ¿no? Para estar sano. Pero para mí no es estado muy difícil. Para mí es una cuestión de dos días, tres días y ya está. ¿Y los ensayos marcas o te vas con plena... No. Yo cuando recién llevo y todo, o sea, la voz es... Gracias a Dios la voz siempre me ha funcionado, no tenía un problema. Pero sí, hay momentos en que tengo que marcar para cuidar un poco la voz. Pero me ha tocado, por ejemplo, a mí me ha tocado de que me llamaran, por ejemplo, a Australia. ¿Sabes? Hacer un viaje de 24 horas y llegar, descansar y cantar al otro día. Una tosca, por decir. O fanchula de West. ¿Sabes? Que ya prometí mi vida que jamás llegué a salir. Yo dije, jamás regreso, ya no, solamente me tocó, una vez solamente me tocó hacerlo. Y nada, pero yo no, yo ya no vuelvo a hacerlo. Pero después, es como las tres cantar, las tres óperas en Bulgaria, de Tabarro, Payasos y Cabalería, ¿no? Y aparte hacer el malo en todas, ¿no? Y en todas. Bueno, las doce, las doce. Pero no, porque Cabalería es un hombre que en realidad es un hombre que va siempre, va alegre, ¿no? Va cantando, va cantando su alegría, ¿no? Con su látigo, ¿no? Con su látigo, ¿no? Va, voy del pueblo al pueblo, voy vendiendo mis artículos, todo. Y se encuentra que el tenor, pues, le pone los cuernos con la mujer, ¿no? Sí, bueno. Bueno, el de El Tabarro también, ¿no? El de El Tabarro, sí. Es que El Tabarro es una historia muy bonita, pero también igual pasa como payasos. El Tabarro, el barito no, era una persona que, este, también igual un señor, es mucho mayor que ella y ella tiene una neta, creo que es, no, está, bueno, te lo diré ahora que se va. O sea, ella, esta, la mujer, pues, es una chica muy joven y él ya una persona mayor, que la no se ha... Sí, ha perdido el hijo, ¿no? Ha perdido el hijo. Que también es la tragedia familiar, ¿no? Pero bueno, ya nos salimos un poquito de Cabalería Rosicano, pero volvemos otra vez. Y más que todo para hablar un poquito de Cabalería Rosicano, porque con nosotros los cantantes vamos a hablar más que todo, o hablamos de Paliachi. Sí, este elenco con Belén Rodríguez, José Manuel Chu, me imagino que, pues, con el trabajo, pues, ¿cómo ves la compaginación con ellos, el trabajo en general con los coros que son tan importantes en Cabalería? Justamente, este, este, o que ve el mestiere, el carretiere, el tono del alfio. No, el trabajo ha sido fantástico con mis compañeras, con mis colegas, en realidad no ha sido una cosa de, de, este, difícil, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, a veces, yo ya soy, se puede decir que yo soy un cantante ya veterano, o sea, ya no soy un jovencito, ya tengo, tengo muchos años de carrera, Cabalería Rosicana me ha cantado, yo creo, como 200 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, estoy hace unos años, estoy hace unos años en el DF, justo más hace unos 5 años. Sí, ¿qué es lo que pasa? Yo comencé con Cabalería Rosicana, ¿no? Y siempre, hasta que dije una vez, dije, se acabó, yo acabo de decir que tengo algo más, ¿no? Le hice el Juan de México y ya no la volví a hacer hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, este, que, claro, mis colegas, pues, son más jóvenes que yo, son personas que, 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 que trabajan mucho aquí en el país haciendo sus cositas, pues, son sus, y, bueno, son personas que, 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 que sabes que, que a veces me gusta a mí ayudarles mucho, ¿no? La cuestión de, de, de hablar del, eh, el primero, la pronunciación, el idioma, la palabra, la palabra, ¿no? En Italia se dice mucho la, la palabra, la palabra, o sea, esputare, ¿no? Escutir la palabra. Es muy importante para ellos, tanto como, 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 como los solistas, compañeros, como para el coro. Y, eh, con los coros también hay que ayudar mucho, aunque sabemos que estamos en, en México y que, y que la gente no habla italiano, ¿no? Pero es muy bonito saber, hoy, eh, saber, escuchar un idioma que, que, que es, claro, ¿no? Que está bien cantado. Ajá, claro, claro. Bueno, los que somos aficionados, hemos oído las grabaciones, esperamos, es lo que estamos esperando, ¿no? Cuando llega, cuando se va a cantar, ¿no? La palabra, porque, al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es, es eso, ¿no? O sea, eh, decir el texto para que la gente lo comprenda, que lo vea, ¿no? Y creo que es una virtud también combinar estos elencos jóvenes con veteranos que pueden colaborar tanto en la producción como, como tú, ¿no? Que tienen esa experiencia para, para compartirla, ¿no? A mí me gusta mucho, la verdad, ayudar a mis compañeros, o sea, me gusta, siempre echarles la mano en lo que se pueda, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, eh, paso un poquito a proyectos futuros. Viene en Nabuco ahora en octubre, eh, ¿cómo sigue el resto de la temporada? Sí, yo, ¿no? Yo ahora, este, acabando, saliendo de aquí, este, llevo a casa, me descanso un poco, eh, estaré, eh, catorce días, tres días, voy de vacaciones con mi familia, que, eh, eso te digo, y luego, después voy a, ahí, este, a Modena, después acabo, voy a Jessy, a la misma producción, que me han contratado los dos teatros, porque se han, pues, están compartiendo la producción, que es cerca de, de Modena, ahí es, sí, y después, en noviembre, eh, yo tengo un contrato que no, no me llega a la mente, todo el mundo me pregunta, pero no, tengo que revisar mi, mi, mi agenda, que es más bien mi mujer la que, la que me lleva a la agenda, ¿sabes? Sí, pero como ya estaba. Es un negocio familiar. Sí, estaba, estaba de vacaciones, este, con las niñas en, en su tierra, entonces yo, luego después, lo que sí, lo que sí es que tengo que hacer, este, una fanchula del West, es, en Pádua, hacemos, sí, sí, y luego, después, pues, sigue el año, el año, el próximo año, pues, sigue igual con, con, con Nabucos, con, eh, con Rigoletos, con, eh, con Toscas, lo que más hago, en realidad, ¿sabes? Sí, sí, y luego tengo, pues, Nabucos, Nabucos, estoy en Polonia, en Francia, en Alemania, eh, sí, estaré un poco saltando de un país a otro, así como, como, como Alfio, de un lugar a otro. Bueno, muchísimas gracias, maestro Lager, por el tiempo. Eh, solo, eh, solo, si quieren, una invitación para que vengan a verlo en estos, en estos, en estos cuatro papeles, eh, alternados, eh, en esta temporada, por favor. Claro que sí, claro que sí, no, pues, eh, eh, yo invitarlos a todo el público, eh, a que vengan a ver esta obra, que es fantástica, las dos super, son maravillosas, Caballeros Tifana y Pagliachi, y, y lo van a disfrutar, son, son, son dos, dos dramas, eh, fantásticos, que, que lo van a pasar muy bien, y los invito a que vengan a vernos, no se van a arrepentir, lo pudo. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, regresamos al estudio. Buenas tardes.